En la OCA que se terminó el día de hoy, para Leguizamo ocurre algo que las comunidades del sector rural nos van a agradecer a los diferentes gobiernos municipales, departamental y nacional, encabezado en esta OCA por el señor ministro de Minas y Energía, en el sentido de que nos aprueban el proyecto para que las diferentes localidades del sector rural de nuestro municipio puedan tener nuevos generadores de energía eléctrica y consigo llevar este servicio a estas poblaciones que tan necesitadas están para todo lo que la energía trae. Sabemos que la energía es un motor de desarrollo, podemos tener en los establecimientos educativos energía eléctrica, en los puestos de salud se puede tener también el servicio de energía y consigo mejorar la prestación. Y cómo no, los diferentes hogares de estas localidades, entre campesinas, indígenas y afros, que puedan gozar con el servicio de energía eléctrica.